Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tribut y Consulta. Como todos sabemos, el día de ayer la ministra Gloria Montenegro publicó en su Twitter que se iba a hacer efectivo un bono de electricidad de un monto de 160 soles, ¿verdad? El día de hoy, 27 de junio, ya se publicó en el diario El Peruano este decreto de urgencia, es el número 074, que establece quiénes serán los beneficiados de este bono. Ahorita te voy a pasar a explicar, ¿ok? Vamos a irnos de una vez al decreto de urgencia. Acá te voy a explicar si lo tienes que solicitar o no, si vas a ser beneficiado o no. Bien, vamos a leer este decreto de urgencia. He señalado las partes más importantes para no marearte mucho, para que trates de entender lo que te voy a pasar a explicar, ¿ok? Bien, lo que se está creando es el bono electricidad. Así se llama este beneficio, este subsidio que el Estado está creando, ¿ok? Y lo que se establece es que este bono podrá ser aplicado para consumos pendientes de pago que se registren en el periodo de marzo 2020 a diciembre 2020 y siempre que no estén en procesos de reclamo. Yo hice un video hace una semana o unos días acerca de cómo reclamar un recibo de luz porque nos habían reportado consumos excesivos, que obviamente 160 soles ni siquiera es una parte del monto que estamos reclamando. Yo te sugiero en todo caso que si tú consideras que en realidad te vino un consumo excesivo igual los reclames, yo hice un video explicando cómo lo puedes reclamar, inclusive un modelo de reclamo adjunte también. Traten de hacerlo porque en realidad ese reclamo sí corresponde. Bien, pero sin embargo este bono es para los meses no reclamados. ¿Por qué? Porque también pueden ser para periodos hasta diciembre, ¿ok? Se entiende que este reclamo ya debe, el tema del reclamo debe solucionarse porque ya habían tomado malas lecturas y por eso fue este problema de un consumo excesivo. Bien, lo que se está cobrando, lo que se está subsidiando, perdón, es un monto de hasta 160 soles, es por única vez. O sea, es un solo, un solo bono. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados? No es que todas las familias del país se han beneficiado, sino que han puesto algunas condiciones. Miren, la primera condición es que van a ser beneficiados los usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumo de hasta 125 kilowatts promedio durante los meses de marzo del 2019 a febrero del 2019. De marzo del 2019 a febrero del 2019, ustedes sacan un promedio y si ese promedio es hasta 125 kilowatts, van a ser beneficiados de este bono. Yo hice un video de cómo verificar tu recibo de luz y cómo verificar los consumos de kilowatts, también te lo voy a dejar para que lo puedas revisar. Y la otra condición es que en los meses de enero y febrero del 2020, tu promedio en consumo no supere 150 kilowatts, también lo puedas revisar, ¿ok? Si tú cumples ambas condiciones, es decir, que si de marzo del 2019 a febrero del 2020 máximo 125 kilowatts y de enero y febrero el promedio máximo 150 kilowatts, serías beneficiado. Obviamente que esto es para las viviendas residenciales, no es para las empresas, no para los talleres. Ustedes ven, verifican su recibo y ahí dice tipo de vivienda residencial, dice así, podría ser beneficiado. Ahora, sin embargo, para el caso de Lima y Callao, solamente no serán beneficiados, o sea, serán excluidos aquellos suministros que se encuentren ubicados en manzanas calificadas como estrato alto y medio alto. Bien, esto es como las zonas, por ejemplo, de ciertas zonas de Miraflores, de San Isidro, de Surco. Esto según el plano estratificado por manzanas del INE. Bien, entonces, estos son el primer grupo de beneficiados. Bien, la otra condición es que si tú eres un usuario residencial del servicio de electricidad de zonas rurales no convencionales, abastecidos con suministro fotovoltaico, autónomo, registrado en el mes de marzo, es decir, si tú en el mes de marzo tienes esta condición de este tipo de suministro, tú eres beneficiado. ¿Ok? Acá no hay un tema de promedio de consumo, nada. Simplemente te dice, si tú eres este usuario, ya eres beneficiado. Ahora, recuerdan que en el decreto de urgencia 035 del 2020 que se establecía que aquellos que no tenían consumos o que tenían consumos menores a 100 kilowatts y después lo modificaron a 300 kilowatts, podían fraccionar hasta 24 meses ese recibo. Entonces, te dice, si tú aplicabas a ese beneficio, también podrías aplicar este beneficio. Solamente que ese fraccionamiento queda sin efecto. Por ejemplo, tú podrías haber aplicado de repente un mes determinado porque tu consumo era de repente 100 kilowatts. Entonces, dice, ah, mejor. Entonces, van a aplicar este bono a ese consumo y a tu fraccionamiento queda sin efecto. Ahora, ¿qué otra cosa más importante? Aquí está. ¿Cómo opera este? ¿Cuál es el mecanismo de este subsidio? Bien, las empresas distribuidoras de electricidad, es decir, Enel, UGELSUR, Israel, Lina y todas las empresas distribuidoras a nivel nacional, lo que van a hacer es, en un plazo máximo de 10 días hábiles de entrada en vigencia este decreto de urgencia, tienen que reportar a Ocinermin, un listado de todos los usuarios que son beneficiados de este bono. Bien, esto va a ser una declaración jurada. Entonces, una vez que Ocinermin revise la lista, tiene que aprobarla y publicarla en un plazo no mayor a 20 días hábiles de entrada en vigencia este decreto de urgencia. Es decir, la empresa distribuidora tiene un plazo máximo de 10 días. Si lo reporta justo en el último día, en el décimo día, Ocinermin le quedarían 10 días más para que lo pueda publicar y aprobar esa lista de beneficiados. Ahora, una vez que Ocinermin apruebe esa lista de beneficiados, la empresa distribuidora va a publicar la lista remitida por Ocinermin al día vil siguiente recibida. Entonces, se entiende que en su momento, cuando pasen todos estos plazos, la empresa distribuidora va a poner un mecanismo de consulta, de repente con tu número de suministro para ver si has sido beneficiado o no. ¿Ok? O sea, no es que tengas que solicitar nada. Se entiende que todo va a ser en automático y tú solamente en su momento, cuando pasen estos plazos, tú colocarás tu número de suministro y verificarás si eres un usuario beneficiado o no. ¿Ok? Ahora, las empresas distribuidoras de... Entonces, esto, una vez que saquen esa lista, la empresa distribuidora va a reportar mensualmente a Ocinermin el monto de subsidio que se está aplicando en los recibos pendientes de pago. Y en tu recibo de servicio, luego va a ir una glosa, un concepto que diga que se está aplicando ese subsidio. O el monto remanente que sería una diferencia en caso corresponda a la diferencia, nada más. ¿Ok? Porque pueden aplicar de repente en un mes una parte, porque de repente tu consumo es 50 soles de luz. Entonces, 50 soles en un mes, 50 soles en otro mes y de repente 50 soles en el otro mes y 10 soles en el otro mes. El tema es que esos 160 soles se agoten en la cantidad de meses que corresponden. ¿Bien? Entonces, básicamente de eso trata este decreto de urgencia. He tenido, obviamente, la parte más importante. Lo demás simplemente son transferencias de dinero del estado a Ocinermin y todo lo demás. Entonces, simplemente espera, espera los plazos, espera las publicaciones que haga tu empresa distribuidora para que tú verifiques si eres beneficiado o no. Pero ya te expliqué quiénes serán los beneficiados para que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Verifica tu recibo en línea. Te estoy dejando un video para que sepas cómo hacerlo. Y también presenta tu reclamo en caso de corresponde. ¿Ok? Bien. Conmigo será hasta un próximo video. Queridos amigos, cuídense mucho. Hasta luego.